... Mami, vamos a seguir viendo. ¿Qué trae en la cabeza, mamá? Ahí está en el agua. ¿No? ¿Qué trae en la cabeza? A tres con un tapón, para acertar su carro. Pero yo a la quinta. Yo a la muna la mano y a la cabeza. No, mamá, no se aportó. Bueno, a mí me dijo que a los camarajos. ¿A quién? A este santino, por favor. ¿Está juntando? Sí, lo que dice, a veces, a veces, a veces. No. No, pues, que eso no sabe. No, no es igual. Sí, es igual. No, no, no. ¿Qué trae en la foto? Ya, no voy a pasar. ¿Qué trae en la foto? Gracias.